La gente observa, la gente aprecia, la gente solo juzga por las apariencias, es la verdad y no hay paciencia, no hay conciencia, pues no sabemos de carencias y tristezas ajenas, verdad, bien, sé que muchas veces lo he expresado, que soy un huevón y también un pesado, y que más da, a mi ni me viene ni me va lo que me digan, pero sepan que si verme abajo quieren no se aflijan, porque yo, a diferencia de todo el resto de rufianes que se jactan de ser muy machitos y todos galanes, yo respeto, y no hago distinción y ese es el gueto del distrito, no arremeto, no compito, solo trufo ante el talento que tienen, porque dicen que tienen, amigos que hoy en día hablan a mi espalda me temen, yo no soy agresivo, soy más bien abusivo, con esa gente que es la peste y la razón por la que vivo bien, no me vengas con sermones, tú que sabes de la vida, tus materias reprobadas son tu pérdida en tu lápida, ponte unas flores púrpuras, seguro será lo único bueno en tu vida impura, aprende ya, tengo certeza de que carezco de empatía por esa gente que consigue lo que quiere con dinero, les daré lección de vida, así que saquen su libreta, porque ni el oro se asemeja al gran valor del tintero, el dinero no te alcanza para milagros, el esfuerzo es la clave para los logros, no te fíes ni de aquellos que son familia, porque te advierto que siempre existe envidia y de la mala, el yo y y de la mala, aah, y en, y en, y en, y en,